Gari Nago Gari Nago Cueyete a Conegipo Ay te ashe Yeah Namo Alani Rago muete todo Ugui a la luma be E ya ya Ugui a la luma be E ya ya Ugui a la luma be Ugui a la luma be E ya ya Ugui a la luma be E ya ya Ugui a la luma be Ugui a la luma be Ugui a la luma be E ya ya Sabi nate Nare tu mamari E nate nala Sabi nate Saco me nace 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 Ay, como lo hace mami Así que vamos a sentir ¡Gualdad! ¡Vámonos! ¡Gualdad! ¡Vámonos! ¡Gualdad! ¡Abarguita y vagaré! ¡Ponte pa' mí o no! Así que ¡Eye! ¡Eye, ey, 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 ey! ¡Gol!